El objetivo es la jerarquización de 18 de julio como paseo público además de comercial. Las primeras transformaciones pueden verse en el recambio de marquesinas, publicó el observador. Hay una deuda de hace mucho tiempo que es poner en valor esas maravillosas arquitecturas que conforman la avenida, retirando muchas de estas cartelerías que fueron marquesinas, que respondieron a otra época. El Palacio Ejido, donde está la expo que lleva el mismo nombre, y el palacete de la esquina de 18 y allí, son algunos de los edificios cuyas fachadas fueron recuperadas. Con estas acciones, la Intendencia aplica una nueva normativa vigente desde el año pasado para que las marquesinas se adecúen a los edificios donde van colocadas. Podemos decir que estamos como en un 50% de comercios que han empezado los retiros, que han empezado a sustituir y que también han empezado con las gestiones. Quienes colaboren en la recuperación de sus fachadas podrán acceder a exoneraciones en la contribución inmobiliaria. Estos cambios acompañan a la revitalización del centro. No hay locales disponibles y hay inversionistas que están construyendo locales porque hay demanda insatisfecha de locales comerciales o se están invirtiendo inclusive en galerías. Gracias. 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 Gracias.